me acabo de llevar una sorpresa con esta consola ya que el precio en ebay es igual bootleg como les digo el precio en ebay de esto es de 19 mil pesos con algunas horas atrás como vieron en el capítulo anterior compramos un lote de atari retacado de cosas salieron bastantes cosas buenas si no lo has visto lo estarás viendo aquí en la pantalla y en la parte superior derecha para que vayas a ver el vídeo y este es un poco más en contexto el día de hoy seguiremos con la segunda caja de este lote que la verdad ahorita estarán viendo una revisión ahí en pantalla que se ve bastante buena si quieres saber si valió o no valió la pena con esta segunda caja quédate conmigo que enseguida comenzar como podemos ver ahí está la caja en esta primera toma ahí en esa toma van a estar ustedes viendo a la caja y en esta toma estarán viendo la revisión ya para agilizar un poco más las cosas no inteligente no vamos a ver lo primero que sale y sale esta consola que vamos a analizarla es una atari creo que es 2600 no huele a historia si es un atari 2600 la podemos ver la podemos analizar aquí dice atari y las condiciones en la que está son deplorables como todas las cosas que salen de la basura ya será cuestión de ver si funcionan así que aquí tenemos un atari 2600 después iremos con la cargación esta entrada se tiene que convertir a coaxial compramos un adaptador en estereo en que lo estarán viendo en la pantalla es adaptador pues no sirviera para calar todas las atari así que ya tenemos la entrada lista para esta tele vamos a seguir a esta fun visión y esto al parecer es algo es algo de atari pero clon ya que al parecer no vamos a darle una revisión dice con con visión ok mira dice que es 2600 entonces es la pirata de atari de ésta pero la versión pirata no sé si tenga mucho valor lo voy a investigar ok me acabo de sacar pero bastante de onda porque está muy pero que muy caro este pirata este atari pirata está elevado a un precio que la verdad no me imaginaba ya que llega a costar a más de mil pesos así pirata sin caja ni nada o sea con caja llega a costar hasta 2500 pesos en adelante este pero este esta consola pirata de atari yo supongo que por la historia y con caja la venden muy pero que muy cara así que vamos a checar vean obviamente el cartón ya está dañado por los años uff se ve que trae cosas miren trae un cartucho pero ese cartucho si es original de atari game program trae estos juegos de acá o vaya vaya está bien y vamos a ver los controles al parecer si trae los controles originales que vienen con la consola bueno los piratas ahí está y tenemos está en muy buenas condiciones nada más se ve bien a comparación de esta consola de acá está 2600 se ve bien es salida de 9 voltios a 500 miliamperios el adaptador de corriente y utiliza un igual parecido al de atari es este no y el de vídeo y es igual como una rsa como este la diferencia con un atari es que éste ya lo tiene incorporado por dentro o sea no se le puede quitar viene soldado y la diferencia con éste es que es un cable directamente se le pone y sale para allá si no mal recuerdo creo que en el lote vi uno para calarlo a lo mejor es el mismo de este quien sabe así que aquí tenemos un atari 2600 una copia fake de esos años supongo que hasta lo bootleg vale más ahora que recuerdo vi un comentario en el vídeo anterior que decía guarda lo bootleg porque vale más en cuestión de videojuegos que ahorita está de moda y todo eso y ahorita me voy dando cuenta que sí porque éste tiene un precio más elevado que el original de atari este que es el 2600 en ebay tiene un precio en mil pesos lo llegas a encontrar en 500 pesos con controles y hasta con juegos pero éste me sorprendió que de paso sea así tal cual la consolita sola ya vale unos 700 pesos pero así como lo tenemos en esta presentación si llega a funcionar el precio se elevó bastante bastante pero bastante a unos 2000 pesos así que espero encontrar todos los accesorios en la caja o si no las otras cajas igual y por ahí vienen pero bueno vamos a continuar con la caja ok creo que éste es de es de otra de atari según mal según recuerdo ahorita se encuentro de dónde es les voy a decir de dónde es es la gemini video game system esta es igual como un fake de la atari 2600 aquí tenemos aquí tenemos las indicaciones aquí debe decir tenemos número de serial tenemos bastantes cosas tenemos el número del modelo vaya esto estaba seriado tenemos el número 2510 y aquí tenemos el número donde marcar en caso de que se avería sería chido marca pero bueno tenemos esta consola es la gemini voy a investigar el precio a ver qué tal me acabo de llevar una sorpresa con esta consola ya que el precio en ebay es igual bootleg como les digo el precio en ebay de estos es de 19 mil pesos con caja o sea con caja accesorios y demás y no me voy a emocionar tanto porque así como está la consola solita tiene un precio de 500 a 600 pesos el hecho de tenerla en caja ya sube muy pero que mucho su precio 19 mil pesos a la perra imagínense que lleguemos a encontrar todos los accesorios yo creo que en un 1500 y se puede ir tal vez tal vez muchos me estaban diciendo que estaba subestimando las cosas que tenía estaba dando precios extremadamente bajos por las cosas en caja pero igual y igual y si me aconsejan un poco que sabemos qué precios poner este la verdad si desconozco de catari será si alguien de esa época si estuvo cuando se escribieron estas sagradas escrituras sabe de dónde es pues aconsejennos en los comentarios no sé si se lo puede conectar a cualquier atari porque la entrada si es para cualquiera y obviamente es original aquí tenemos un adaptador de corriente es para aquí debe decir para que atari es o mínimo el voltaje ok 9 watts aquí tenemos este adaptador de atari como pueden ver la salida la entrada es de 120 volts como la entrada aquí de normalmente en méxico y la salida es de 9 volts así que miran por ejemplo lo que me daba curiosidad es que ahorita que cheque la consola aquí decía que le entraban 9 volts así que si posiblemente sea el mismo adaptador miren aquí tenemos este obviamente este es original de atari este es original de atari miren aquí está ahí está si le entra la corriente si lo alimenta así que chuladísima ahí está así que ya tenemos para calar esta consola y también está que ésta si es original de atari del 2600 atari flashback clásico videogame cons vaya atari flashback miren tiene entrada de audio y vídeo y también la entrada es de 9 volts pero éste ya no es la entrada típica de atari este ya es como la de actualmente de los modems de todo eso así que posiblemente ya con un adaptador normal pueda servir sin problema 9 volts así que ya sabemos cómo calarlo también lo vamos a calar atari flashback acabo de hacer mi investigación y el atari flashback no es muy caro lo vi con caja en unos 200 pesos que son aproximadamente 10 dolaritos así que no no es caro y con caja así que posiblemente no valga nada lo curioso de esto es que es un atari mini que está basado en el 7800 obviamente en esto ya no ocupabas cartuchos ya que tenía juegos integrados o sea no hay forma de meterle cartuchos porque ya los tiene incluidos lo único que tenemos que hacer es conectarle obviamente ya nos ocupa coaxial aquí ya evolucionaron un poco y le cambiaron como a la nes ya que sólo tiene la entrada de vídeo y la entrada de audio obviamente una entrada de 9 volts como la nes igual así que vaya incluía un control que es parecido a éste lo vi ahí en las fotos que tiene como un start y tiene un select creo así que tal vez ahorita salga en la caja voy a buscarlo a ver si está aquí está el control creo que incluye dos creo que nada más incluye a uno la verdad ahí sí desconozco pero este es el control de la atari flashback ahí con esto ponemos y esos son pulsadores la forma de manejarlo es incómodo como les o sería así yo creo yo creo que así así sí me acomodo un poco más a estarle haciendo pulsaciones pero así para una sola mano la verdad es que si es incómodo no es jugable tenemos pause tenemos el botón select y pues bueno ya tenemos otra consola completa porque obviamente estos son cables rsa así que aquí está vamos a seguir hurgando en la caja a ver este sí la verdad no sé siento yo no creo que sea de la nes de de la de atari nada de eso no se me va a ser conocido la entrada es como vejía a la bestia yo creo que es una entrada de pc será cuestión de investigar para qué consola es pero la verdad es que se ve cabroncísimo y miren voy a investigar para qué es ok ya hice mi tarea hicimos la investigación acerca de esto y no es caro tiene un precio de unos 400 a 800 pesos es para pc obviamente son joysticks tenemos muchísimos botones ya tenemos uno aquí tenemos uno acá tenemos uno acá tenemos uno dos tres cuatro cinco botones seis botones la verdad es que si estaba cabroncito este pinche joystick hay como para cada para cada dedo un botón está cabrón pero bueno no es caro así que lo vamos a dejar ahí otro control vamos a ver si es original de atari si original de atari así que hay otro otro joystick tenemos aquí otro adaptador de corriente de atari pero miren este es el de la no me voy a emocionar a lo wey pero siento yo que es el de la atari flashback porque miren si es original de atari y no tiene la entrada como como la atari y la la típica así que voy a ver qué onda ok miren aquí tengo esta es una entrada posiblemente si sea la del atari flashback uff chulada vamos a ver el voltaje a ver qué voltaje entrega si 9 volts y 300 miliamperios pero yo siento que si la mueve si es que miren aquí debe decir cuánto de hecho está no tiene no tiene cuando cumpa de amperaje pero pero pues es que se parece al que trae en la caja al que venía cuando vi la publicación así que yo digo que ese es el del atari flashback dejarlo por acá otro de atari pero cuando lo agarré se sentía aflojo ven caniquea como que no está bien así que además miren oxidado la neta está bien culero aguacala esta madre de asco wey es otra 2600 pero ésta si está pa'l carajo miren les interesa que restauremos una consola así si está pa'l perro vean guacala estas cosas la neta si nos dan culo agarrarlas podríamos restaurarla la verdad no creo que tenga mucho miren está cooler y todo pero tiene esos plastiquitos de nuevo vean y qué cosas de la vida no si le quitamos esto quedará como nuevo pero bueno posiblemente la restauremos en otro vídeo tenemos otro adaptador de corriente pero este es estereen y es a 9 volts a 800 y no sé si éste le quede a la a la flashback así le queda 800 pero está mejor esta que es de 300 no se aleja tanto ok otra fuente de alimentación tenemos una salida de 9 volts a la bestia si está cabroncito este pinche a la madre está cabrón y es de atari no sé para qué consola sea no dice y además la entrada es como la típica como la como la de la flashback vean qué raro aquí está aquí tenemos un eliminador bien loco por último ya tenemos puros juegos vean tenemos un juego de fútbol tenemos un juego de 2 en quinta de que sea tenemos qué es esto un voleibol creo así volibol tenemos esta vaina vaya no sé para qué sea pero viene muy raro ven está raro pero bueno tenemos este juego que no tiene etiqueta tenemos eeeh asteroids tenemos eeeh no sé de qué sea y vaya tenemos pacman eeeh se podría decir que en una estética rara porque aquí como que se está despintando parece grasa pero es el pacman uff 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 esto me lo va a quedar esto si es una joya vean el pacman para atari la verdad es que está chulísimo pero bueno esto es todo lo que venía en el lote vamos a ordenar un poco los cartuchos vamos a ponerlos aquí los que mejores condiciones están es este el asteroids y el pacman que supongo que no tienen un precio muy caro ya que los precios los juegos de atari no están tan cabrones o sea tan elevados de precio como los de nintendo se podría decir que cada cartucho de atari en perfectas condiciones a lo mucho valdrá 10 dólares 15 dólares y así en estas condiciones valdrán unos 7 8 dólares la verdad es que no no son muy caros así que no los vamos a contar sino que tienen valor histórico y los vamos a conservar pero ya tenemos un sinfín de cosas vamos a ordenar un poco aquí lo que nos sirva por ejemplo está ahorita no creo que lo ocupemos lo vamos a regresar a la caja y vamos a ordenar cosa por cosa que pertenece a cada consola y al final vamos a hacer una calación así que vamos a hacer una toma ahorita para arreglar las cosas del lugar y ahorita pues ahorita nos vemos bueno ya acabamos de más o menos poner cada cosa con cosa aquí está todo lo del atari 2600 lo original los joysticks ahí los pueden ver y aquí está él es de fundición obviamente eso es por aparte y aquí tenemos lo del atari flashback y el gemini video system este también es un atari 2600 así que aquí tenemos vamos a empezar por este que me da bastante curiosidad ya que es el más caro 19 mil pesos no es cualquier cosa pero bueno sabemos que no tenemos todo así que así que vamos a tener que ver qué onda aquí lo que tiene de cuestión esto que es pirata es bootleg como le quieran decir es que no tiene aquí escrito en letras para que es cada cosa o sea normalmente al atari por ejemplo aquí tiene letra que estás para el color que eso es para blanco y negro black and white que eso es para seleccionar el juego para resetearlo y para encenderlo no este no tiene para que igual en las partes de atrás que tiene switch cada uno que dice por ejemplo esa es la dificultad esta es para el segundo control y te dice que eso es para el canal 2 o 3 esta consola no es la diferencia entre un pirata y un original pero bueno ya tenemos aquí esto vamos a empezar por esta vaina la alimentación es lo que me da que pensar creo que es igual a debe ser la misma entrada de 2600 así que aquí tenemos el adaptador original de atari es este el adaptador original de atari de esa de la 2600 así que vamos a incluir ya que no dice el voltaje que es el mismo aquí está ok vamos a empezar la entrada de vídeo no es un cable rca sino es este cable coaxial viene por esa entrada ahí estamos mostrando cuál es el adaptador ese va directamente al coaxial de la televisión a ustedes como conectan su antena y va directamente conectamos el cable y listo ese adaptador lo encuentran en estéreo tenemos el controlito y obviamente para que tiene tiene que dar vídeo con un cartucho así que vamos a calar este que me llama mejor espina y van al revés perdónenme ahí está pero me lo rechaza ya se quedó ahí así que vamos directamente a tv en vivo normalmente para esto es en el canal 2 y 3 aquí estamos en lo tiene en el 3 vamos a checar el canal 2 así que con cuál encenderá esta madre será con este de acá atrás en el canal 2 no tenemos señal en el 3 tampoco tenemos señal vamos a checar el 4 no tenemos señal en ninguno así que posiblemente no esté dando nada quizá vamos a checar el 3 color ahí está tenemos vídeos señores tenemos vídeo de la gemini es el canal 3 vamos al 2 a ver si de casualidad cancelar cancelar ok en el 2 no tenemos señal en el 3 si tenemos nos está dando miren ahí está tenemos eso vamos a quitar el cartucho vamos a probar un juego por ejemplo este pero vamos a bajarle estos dos switch a mira aquí dicen que es para la dificultad a y b ya ya le vi vamos a probar un poco ahí está ahí está ahi está ahi está ahi está ahi tenemos es que está en black and white miren está en black and white lo voy a poner en color a ver si ya da color ahí está Ok, está dando color, pero muy raro Así que le voy a mover un poco al cable de video A ver si es esto Ok Vamos a darle un reset Ok Algo debe haber ahí, ya le di otra vez A ver, vamos a checar el canal 3 Ahora ya que se cambió al 2 Veo que del otro lado es el canal 3 Así que vamos a cambiarlo Ok, al parecer ya se volvió a morir A lo mejor debe ser el cable de video Pero lo voy a regresar en donde ya sabíamos que se jalaba Que era el canal 2 Ahí está dando video Ok, pero apenas pusimos el cartucho Así que vamos a volver a iniciarlo Ahí está Pac-Man Ok, está presentando colores Vean Pero siento Creo que yo que no son los colores originales Ahí está 1981 Atari Ahora sí tenemos que conectar un control Vamos a conectar uno de estos Supongo que son los mismos Solo que no tenemos los originales del Gemini Vamos a conectarle uno de Atari A ver si de casualidad Ah, cierto Es ese Cierto Ya lo teníamos acá Ahí está Ok Este no sé cómo funciona Debe ser igual Aunque ¿Saben qué? Para mí Ya he conectado el control Haz otras cosas Ahí está Miren Ya estoy jugando ¡Oh! A ver ¿Qué? Ok Es que no podía jugar Porque estaba esa vaina Miren No va para la derecha No va para la derecha Para la izquierda Y para arriba y abajo Sí da Pero para la derecha No Ok No ¿Eso no funciona? Ya me comió Este control no funciona Para probar Lo de Atari Yo siento Que un mando Original de Atari Sí ha de jalar bien Sin predos Pero me sorprendió ese Yo creo que ha de tener Una reparación algo sencilla Al parecer La consola de Atari Solo funciona Con sus mandos Con sus mandos fakes Con los mandos de Atari No los agarra Este tampoco va a la derecha ¿Eh? No sé si será cuestión Del juego De la consola Que no quiere ir a la derecha Vamos a calar Este otro mando ¿Por qué? Ya es mucha coincidencia Que ninguno quiere ir a la derecha Este igual va para arriba Para abajo Izquierda Pero no va para la derecha Ok Acabo de determinar De que lo que no funciona Es la entrada De esta consola Ya que cada pin Corresponde a un eje Posiblemente Este malo Porque ya que estén mal Tantos controles Y ninguno quiere ir a la derecha Eso si ya está bastante raro Así que tendremos que checarla Posiblemente Solo sean puntos de soldadura Tal vez Tendremos que checarlo Bien a fondo la consola Pero por el momento Dejen su F en el chat Así que Regresa a la caja Para después checarla Ahorita no necesito Chineada Ni nada Igual Este posiblemente Lo quiero ocupar luego Así que Vamos a ir Con la Atari Flashback Que es la que más Me da curiosidad Esta no es muy cara Pero me da curiosidad De que ya tenga juegos Incluidos Así que Vamos a conectarle un adaptador De corriente El suyo Que es este Así que Vamos a hacer las conexiones Y pues ahorita Ya viendo la clave Ok Ya tenemos conectada La Atari Flashback Vamos a cambiar Este al RCA Es este A ver Vamos a conectar un mando Que tiene sus mandos especiales Y aquí si tenemos Start Tenemos Select Tenemos Pause Perdón Pause Start Tenemos varias funciones Y tenemos dos botones Así que Ahí está la Atari Power Oh Dio video Oh Ahí está Miren Tenemos Tenemos un sin fin de cartuchos Ahí A ver Ah si Miren Este es el juego Que aquí tenemos Este es el juego Este lo tenemos en cartucho Pero ya nos lo incluye La Atari Flashback Vamos a ver Que más juegos tiene Tiene Vamos a ver Si tiene el Pac-Man Que estábamos jugando No creo que lo tenga Pero bueno Pero por qué Mira Por qué le puedes dar aquí Mira Le puedes dar ahí Miren Ah Ahí es como La original Atari 7800 Se está diciendo Básicamente Como la información Y aquí podemos seleccionar Un juego Adventure Vamos a ver Ok Órale Vamos a seleccionar La llave Nos llevamos la llave Podemos abrir la puerta Pause Mira Si le podemos poner Pause sin problema Pero No sé cómo salir del juego Ah Miren Aquí está Reset La reseteas Y ahí puedes jugar Otro juego Tenemos más Y más juegos Vamos a poner Por ejemplo El Asteroids Que aquí estaba Ahí está Asteroids Le damos Un botón Y ya listo Órale Uf 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 Qué pedo Qué pedo Ah es que me están matando Güey Ok Pues ya vimos que la consola Funciona sin problemas La Atari Flashback A esta sí le vamos a dar Una chayniadita Ya tenemos cables Tenemos sus dos controles Y posiblemente La podamos vender Pero Como no vale mucho Prefiero quedármela Ya que me gusta Tiene juegos incluidos Y es bastante portátil O sea Esta cosa literal La puedes mover Con una batería Ya que solo son 9 volts La verdad Está bastante chida Pero bueno Aquí tenemos La Atari Flashback Funcionando Ahora Vamos a ir Por último A la Funvisión ¿Qué es esta? Esta también es cara Esta sí funciona La verdad Que se puede vender A un buen precio Vean Aquí tenemos Tenemos un cartucho Este cartucho Siento que no venía ahí Pero bueno Tenemos sus controles General Dice Ahí está Y tenemos la consola Que igual es una Atari 2600 Vean Qué chulada Así que Vamos a proceder A la calación rápida Vamos a poner ahora El La televisión En el Televisión abierta Vamos a poner otra vez El canal 2 Ahí lo vamos a dejar Y aquí tenemos Esto Vamos a poner un juego Saben que van al revés Así para que se vean para allá Y Pues vamos a ver El Off Se supone que es este F en el chat Porque al parecer Sí está muerto Ahí está Mira Ya dio señal Ya dio señal Vamos a dejarla aquí En su lugar Ok Mira Tiene 64 juegos incluidos Creo que sin nada Debería de encender Vamos a ponerle Otro juego Vamos a recurrir A la soplateta Vamos a ponerle El juego Ahí está Atari 2600 Parece Sí está Muertísima Ahorita Sí se vio Video Pero de una forma Muy Muy fea No Al parecer Sí está Completamente Muerta Le estoy probando Varios cartuchos Dejen su F En el chat Ya que tenemos Esta vaina De una vez conectada Me dio bastante curiosidad Ahí está ¿Cómo es que la consola Que está hecha mierda Así jala? La neta Yo no le voy a soplar Ahí Pero Pues si Si entra No va a entrar Está hecha La mierda Ahí abajo Vamos a ver Acabo de encenderla Miren Y esa sí da video Yo creo que Con una buena restauración Esa consola Así queda La neta Ahí me da un chingo De asco Soplarle Pero voy a calar No wey A la perga Pero al menos Esta da más vida Que la otra Y por último Ya vamos a calar La Atari 2600 Basta de piratería De lo bootleg Vamos directamente A lo 100% Original La Atari 2600 Aquí está Vean Que chulada De consola Esta Como saben Ya tiene los cables soldados El cable de video Aquí lo tenemos Sin problemas Así que vamos a hacer Las conexiones De esta consola Y pues ahorita Hacemos la calación Ok Aquí tenemos La Atari La 2600 Original conectada Vamos a conectarle Un juego El Pac-Man original Y el control Que me gustó Fue este No, no, no Onda El de la Command Este control Que es del Atari Igual 2600 Pero pirata Me gustó mucho Así que se lo voy a conectar Al parecer Estas consolas Son de batalla No sé En qué canal Estoy configurado Pero pues vamos A calarle Con los dos Ok Órale Ahí está Pero Miren Está en black and white En blanco y negro Así que vamos a subir La color Y vamos a iniciar Ahí está Papá Chécate Mira Miren Aquí sigue a la derecha Güey Ya viste Subele volumen A esa madre Ah carajo Miren Aquí el control Funciona sin pedos Ah Pac-Man Si era difícil En sus tiempos Eh Órale perro A ver Vente para acá Ah ya me comía Tres fantasmitas Ok Vamos a recurrir A esta segunda cámara Porque se acaba De acabar La batería de la otra Pero en si ya era Todo lo que teníamos Que hacer Eh Ya era básicamente Todo Les mostramos todo La mayoría de cosas Funcionan La única consola Que nos decepcionó Fue la La funvisión Creo que así se llamaba Esa consola nos decepcionó No sirvió Pero ahí tenemos otra Que posiblemente La podremos restaurar Y dejarla Totalmente funcional Si quieren ver Algún video en específico Calando alguna cosa Un juego Algo le llamó la atención O tienes algo Y te recuerda Pues dilo en los comentarios Igual nos ayudas A recordar algunas cosas En la época De cuando todavía No habíamos nacido Así que bueno Sin más que decir Yo soy Spector A que el dios de esta basura Si quieren una tercera parte De este lote Porque si Hay otra caja Y creo que ahí vienen Bastantes cosas Muy interesantes Así que deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron de clavos